Hay más información, hay una nueva forma de extorsión a través de aplicaciones móviles, principalmente WhatsApp, esto que utilizamos todos los días, todo el tiempo, prácticamente toda la gente. WhatsApp, los delincuentes amenazan a las víctimas, roban su información para extorsionarlas y esta es la historia de Yesenia Santiago. Yo soy mamá soltera, lógico, a todos nos vienen unas rachas y pues ahora sí que en ese lapso de racha que tuve, yo dije, bueno, voy a ver qué pasa, a ver si es cierto, a que bueno, van a confiar en mí, yo con mi trabajo pues luego lo pago. En menos de cinco minutos te depositan el dinero, ya lo tienes, te dicen en tal día ya tienes que pagar, pasas de tal día y si no ya son tanto porcentaje de interés. Fueron útiles escolares, la comida del día, el transporte público, pequeños gastos que en conjunto ahorcaron económicamente a Gabriela. Una mala racha, como ella dice. La oportunidad para que estafadores se aprovechen de la necesidad. Gabriela pidió un préstamo a través de una aplicación móvil que le ofreció un crédito fácil, inmediato, sin aval ni consulta a buró de crédito. Fueron 500 pesos a pagar en dos semanas. Pasaron 14 días, Gabriela pagó el préstamo y envió el comprobante de pago, pero no acabó ahí. Le respondieron que el dinero no caía en la cuenta, pese a que ella había demostrado el depósito y entonces comenzaron las amenazas. Mándame tu comprobante porque en el sistema sale como adeudo. Si no tengo reflejado tu pago antes de las 12 con la pena, empieza el boletinaje. ¿Me puedo ir diciendo por cuál empiezo? Queremos ayudarla y usted se niega. Como en su aplicación hacen a que tú les permitas acceso a tus contactos y a tu galería, entonces es lo que hacen ellos, ¿no? Y acceder directamente ahí. Y te suben captura, mira, ya tenemos tus contactos para que veas que no es mentira, ¿no? Entonces tú les dices, oye, pero si ya te pagué, yo ya no quiero problemas, oye, voy a ir a la conducir, oye, voy a levantar esto y les vale gorro, te siguen amenazando, amenazando, amenazando. Además, refiere que subieron esta fotografía a redes sociales a modo de extorsión. Gabriela es una víctima entre miles de esta práctica que llaman montadeudas y que ha incrementado hasta en 455 por ciento. Si comparamos el número de reportes de enero a junio de 2021 con los de 2022, según las denuncias que llegan y contabiliza el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Tan solo en lo que va de este año han recibido 5.452 quejas por este tipo de extorsión y se esperan más. Mi reflexión en mi experiencia fue de que nada es gratis. Desgraciadamente, pues, habemos mucha gente que en nuestros problemas buscamos una salida fácil, ¿no? Alguien que pueda confiar en ti, de que, ok, mira, tú me prestas, yo te lo voy a regresar en tiempo y forma. Datos del Consejo revelan que 55 por ciento de los casos montadeudas provienen de la Ciudad de México y el resto de otras entidades de la República, principalmente Estado de México, Coahuila, Veracruz, Jalisco y Puebla, aunque los hay de todo el país. Por ello, la necesidad de denuncia para identificar a estas aplicaciones ante el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Y son muchas, muchas personas en todo el país que han sido y están siendo víctimas de esta situación. Por ello, hemos invitado esta mañana aquí al estudio al doctor Salvador Guerrero Chiprés, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Adriana García López. Ella es una de las muchas, miles de víctimas de estos extorsionadores. Adriana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Gracias primero por la confianza y la valentía de venir a contarnos qué fue lo que pasó. Nos contes la historia que pasó. Cuéntanos. Sí, yo inicié a ver las apps que están en internet, me metí a una, me dijeron que me iban a dar un préstamo. ¿Dónde viste eso? En Facebook. En Facebook. En Facebook. ¿Y qué te ofrecen? Me ofrecieron una cantidad de préstamo de 15 mil pesos, metí mis datos, fue aprobada. Al momento que metí mi número de cuenta, me dijeron que me iban a depositar, esperé como 20 minutos. No me depositaron nada, después me dijeron que el crédito ya estaba corriendo y que tenía que empezar a pagar el adeudo. Y como no lo hice en tiempo y forma como ellos me lo pedían, me empezaron a me hacer. Pero ¿a dónde supuestamente te habían depositado? ¿Cómo es que ellos te dicen que está corriendo este crédito? Ajá, porque ellos dijeron que el error era mío porque yo puse mal mi número de cuenta. Entonces, que tenía que depositar yo 1950 para que ellos me pudieran depositar la cantidad de los 15 mil pesos que me habían dicho. Como no lo hice, me empezaron a extorsionar, sacaron el número de teléfono de mi hija, le empezaron a marcar. Yo nunca di datos de mi familia ni nada. Sacaron lista de mis contactos, le mandaron fotos. ¿Cómo consiguieron todo eso? Porque en el momento que yo meto mis datos, di aceptar a todo de que podían accesar a mis contactos. Como te dicen la mayoría de las aplicaciones. ¿Y después qué pasó? Después le empezaron a hablar a mi hija, subieron fotos mías, editando de que yo secuestraba niños. O sea, una extorsión muy fuerte. Me empezó a dar miedo. A mi hija le marcaban diciéndole que la iban a secuestrar, que iban a abusar de ella, infinidad de cosas. Entonces, pues... ¿Cuándo comenzó esto? Fue apenas el lunes y el martes luego empezaron. ¿De esta semana? Sí, de esta semana. ¿Este lunes? Sí, este lunes. O sea, el lunes bajaste la aplicación, hiciste todo lo que te pidieron. Exacto. Y supuestamente el lunes te depositaron los 15 mil pesos. Exacto, sí. ¿Y cuándo te empezaron a extorsionar? A partir del miércoles. El miércoles me empezaron, mi hija me marcó súper asustada, yo no sabía. Mis contactos me empezaron a decir, oye, aquí está, me mandaron esta captura, fotos tuyas, tu INE, eso es lo que me preocupa. ¿Se metieron a todos tus contactos? A todos, todos en general. Muchos me dijeron que qué estaba pasando, que si estaba bien. También copiaron noticias de internet y pusieron mis fotos, o sea, este... Como si tú fueras... Como si yo fuera la persona, o sea, porque son noticias reales, pero de otros países. Y es como si yo fuera, entonces sí está muy peligroso. ¿Y ahorita, en qué momento te encuentras? Ahorita tuve que cambiar mi número de celular, tuve que cambiar todo, pero mis amistades siguen exactamente mandándole todo. Entonces, pues sí me causé ese miedo, principalmente por mi INE, que tiene la dirección y todo. ¿Recurriste a alguna autoridad? Eso es lo que voy a hacer el día de hoy, ya me dieron unos datos. Saliendo de aquí voy a acudir hacia allá para tener un respaldo. El doctor Salvador Guerrero Chiprés, como les decía, es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México, que se encarga de este y de otras cosas. Salvador, bienvenido. ¿Qué tan frecuente es esto? Bueno, empezamos a notar este fenómeno en junio del año pasado. Tenemos en este momento 5,452 reportes. Asumimos que la cifra negra debe dar alrededor de 80, 90% de los casos que no conocemos. Y esto, permíteme decirlo, habla muy bien del heraldo, porque está reuniendo aquí en la misma mesa una perspectiva periodística, una persona que ha sido víctima, y nosotros que estamos tratando de acompañarlos, y les ofrezco a todos, que tenemos un número de atención que está precisamente en este asunto de los montadeudas. Hay que decir que aquí hay cuatro delitos que convergen. Está el fraude, el engaño, está la extorsión, está la cobranza ilegítima, como se le llama a este intento de forzarte a pagar algo, incluso aunque no lo debas. Y está también el tema de la violación de la privacidad de los datos personales. Todo eso junto, todo está junto y es convergente. Perdón. Perdón, no, no, no. Pero también, ¿cómo saber si no se tiene contacto con ellos? O sea, en ningún momento hay un contacto, ¿no? Entiendo que todo es... Por el teléfono. Por teléfono, la aplicación, ¿cómo justo llegan a estas bandas? Bueno, eso es muy interesante, y es para una reflexión, tal vez aparte, no también, pero sintéticamente se refiere al hecho de que tú autorizas, como lo hacen las redes sociales a nivel global, tú les autorizas que usen tus datos. Es el mismo esquema que usan globalmente las empresas gigantescas que hay, sobre todo en Manhattan y en California, es el mismo esquema aplicado aquí. Entonces, hay personas profesionales de ingeniería y hay personas encargadas específicamente de actividades extorsivas a lo largo de años, y durante la pandemia especialmente se trasladaron al mundo digital doblemente. Entonces, estamos advirtiendo en este esquema que advierten que habemos personas con necesidad de liquidez, que por alguna razón tenemos algún problema con los bancos, o estamos en resolución de algunos otros temas con las familias, los esquemas de redes de apoyo. Y entonces se aprovechan de esta necesidad de liquidez, ofrecen cosas que son imposibles realmente en el mercado, tasas menores, precios en general del dinero mucho más bajos, atención inmediata, no revisión de tu buro de crédito, y ahí tú te enganchas, en la necesidad y en el contexto tú te enganchas. De todas maneras, eso no justifica la extorsión. Y hay tres modelos súper rápidos, lo digo. Uno, que realmente nunca te depositan nada y te empiezan a cobrar. Otros que dicen incluso que tú deposites antes como anticipo del préstamo y no te dan dinero. Lo que te pasó es tu caso, Adriana. Sí, así es. Ese es el caso de Adriana, efectivamente. Otro, donde si hay una empresa que te presta, pero después te dice, te voy a cobrar más de los intereses por alguna razón que inventan, y modifican la relación original, verbal o contractual. Entonces, y además, en un último caso, hay algunos organismos delictivos metidos a una aplicación que tratan de decirte al final, bueno, vamos a arreglarlo, participa de la comisión de un delito y quedamos a mano. Ese esquema en un extremo hay. Entonces, hay varias gradaciones aquí que hay que atender. Ahora, Salvador, ¿cuál es la defensa? ¿Cómo la gente, primero, la que ya tiene el problema encima, como Adriana, puede salir de él o proteger a los suyos? Bueno, primero que nada, tenemos este teléfono que es 55-55-33, 55-33, Adriana, te lo ofrecemos, acompañamiento inmediato por vía digital, por teléfono, y vamos al Ministerio Público con Adriana, si ella nos lo permite. Número uno. Número dos, hay una aplicación que se llama No Más Extorsiones. Hay que bajarla. Nos pasan los teléfonos de donde están molestando y en iOS y en Android se anulan esos teléfonos. Entonces, ya tienes ahí una aplicación de defensa. Tercer lugar, por supuesto, hay que desconfiar de algo que no existe. Como muy bien lo dices, Adriana, y como lo dicen también el testimonio que presentaste, no hay cosas ni salidas fáciles. Todo tiene un costo en el mercado financiero. Entonces, asumir eso y tratar de no atender, aunque sea mucha nuestra necesidad, de estas tentadoras ofertas, pues hacerlas a un lado, rechazarlas y denunciar. Y tenemos una lista de 130 de estas empresas. Las tenemos y las publicamos. Algunas de ellas nos han llamado y nos han dicho, oye, pero no es cierto, nosotros somos responsables, vamos a demandar. Ah, sí, a ver, pásame tu protocolo, etcétera. Y por supuesto que sí, ninguna lo ha hecho. Y estamos dispuestos a esta circunstancia de que con nuestros abogados y nuestro equipo jurídico a salir adelante de una situación como esta, porque evidentemente hay empresas que se dedican de manera delictivo profesional a depredar sobre los más vulnerables que requieren liquidez en un momento en que venimos de 24 meses de pandemia. Claro, ahora, hay que corroborar, ¿no?, que efectivamente la institución que te está ofreciendo un crédito, como sea, pues sabemos, por ejemplo, los bancos. Este listado de empresas que tiene Salvador, pues tendrían que estar incluso avalados, ¿no?, por las instituciones que justamente les dan la oportunidad de dar crédito. ¿Dónde se puede consultar? Es decir, alguien que tal vez caiga en la tentación de pedir un préstamo por esta vía, ¿dónde puede consultar si esa empresa que se le ofrece no está en esa lista? Está en nuestra página de Consejo Ciudadano, ahí aparece la página. ¿Cuál fue la empresa que...? No recuerdo el nombre. Bueno, aquí digo, envía dinero, peso, préstamo, DX, cash, loan, peso, X, credit, bank, credit, cash, plus, credit, mex, pay, lana, plus, centavo, good, préstamo, peso, fábrica, fast, carter, listo, cash, lemon, cash, grupos, crédito, exfectivo, cash, cash, más lana, dos, crazy, funk, four, N préstamos, créditos, celulares, créditos, Yomi, cash, son 130. Y seguramente en varias de esas 130 están las mismas personas detrás. Es muy probable y es una intuición periodística criminológica que destaca, porque así es, nosotros queremos que en realidad estemos... No puedo ya decir ahorita porque no tenemos avanzada en esa investigación, pero sí tienes una intuición correcta. Porque además como las bandas, efectivamente, si las detectas y ahora las exhibes, seguramente van a crearnos los nombres. Y se cambian, crean otro nombre y se trasladan a otro lugar. Y hay algunas empresas que son realmente empresas y que han jugado también con la gente. Y aún esas empresas que tienen oficinas en un edificio muy conocido de insurgentes cerca del viaducto en la colonia Nápoles, de pronto esa misma empresa puede cambiar de razón social. Cuando vayan en el reclamo, oye, pero está pasando esto, te demando. Y ya no, oye, pues tú eres la misma persona, sí, pero ya no soy la misma empresa. Mi razón social es distinta. Eso también está ocurriendo. Ok, entonces, a ver, lo primero sería, la primera recomendación, no confiar. Desconfiar de algo que parezca demasiado bueno para ser verdad. Por supuesto, eso es primero. Demasiado bueno para ser verdad. Segundo, si de plano es mucha la tentación, verificar. Verificar si no están en esa lista. Conducef y la lista nuestra que tenemos. Por cierto, Conducef, pues estaban muy ocupados hoy y no podían atender... La llamada. Esto. Pero bueno, checar en Conducef y con ustedes en el... Ahí tenemos la lista y también apoyamos en términos jurídicos, los acompañamos al Ministerio Público. Y la información de Adriana y de todas las personas nos ayuda a generar lo que le llamamos inteligencia ciudadana que compartimos con PDI, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General de Justicia y con autoridades federales. No nada más se queda un tema de denuncia, sino es intervención y acompañamiento. Ok, eso es para evitar caer en esto. Una vez que ya caíste, que te están extorsionando, amenazando y demás, acudir al Consejo Ciudadano, al Ministerio Público. Bajar la aplicación, cortar la comunicación, bajar la aplicación y con eso ya te proteges, te deshaces. Y algo de lo que se aprovechan es lo siguiente. La destrucción de la reputación personal de muchos individuos que no estamos acostumbrados porque no somos políticos, porque no somos deportistas, artistas o millonarios. No estamos acostumbrados a la presión. Entonces, de pronto aparece, imagínate, Alejandro Cacho Salvador Guerrero, una foto de una niña desnuda y dice que tú eres un pederasta. Y dan datos que son verdaderos con una imagen falsa. Entonces, amenazan con destruirte para extorsionarte. Eso es lo que es extorsión y lo que se llama en Código Penal cobranza ilegítima. Entonces, cortar la comunicación. Cortar la comunicación y reportar y denunciar. Ahora, ¿qué hay de sus familiares, amigos, sus contactos que siguen recibiendo las presiones de esta gente? Hay que invitarlos a integrarse a una red solidaria de protección y blindar precisamente la reputación de las personas. También hay que decir que de pronto, como ocurrieron las crisis de las tarjetas en los 90, hay personas que no, te regalan tarjetas, tengo 5 millones de crédito y los usas, ¿no? Pero vienen después las consecuencias. Y algunas personas a lo mejor estuvieron tentadas a eso y tenemos algunos casos que pidieron en todos lados, algunos les dieron, algunos no. Y también ahí, me doy a entender, ¿verdad? A veces hay un intento de abuso del otro lado. Eso no funciona. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado y qué bueno de veras que organizan este programa porque tenemos que tener a personas como Adriana que lo dicen, ustedes que son periodistas y de este lado nosotros que tenemos una articulación muy dinámica con la autoridad. Ahora que en el caso, por ejemplo, como tú, seguramente otros que también se han visto amenazados deben de no tener miedo, ¿no? Y saber que al final si van a denunciarlo, que es lo importante, aquí lo que se requiere es que se denuncie para que puedan justamente perseguir este delito y detenerlos. El delincuente vive de la narrativa de que todo está mal y que todo es corrupto y que no puedes hacer nada. De eso viven, de generar temor después de que se aprovecharon de ti. Entonces, hay que tener cuidado con esas narrativas. Muy bien. Pues, doctor Salvador Guerrero, gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por invitarnos. Adriana, gracias por haber estado con nosotros. Suerte. Gracias. Y cualquier cosa que se ofrezca, pues aquí está el consejo. A la orden. Y si nosotros podemos ayudar también. Gracias. Muchas gracias.